¿Qué es el objetivo del movimiento gnóstico? Y sobre la droga, que nos interesa mucho, explicarlos y dar las formas para ir alertando a la gente para que nos hagan la droga, principalmente la juventud. ¿Qué puede hacer el movimiento para ayudar a la sociedad sin este problema de las drogas? Bueno, prácticamente nosotros tenemos métodos psicológicos para hacerles comprender el droga, para que nos sirva ese camino. Y tenemos grupos donde los aislamos de ese círculo de las drogas para que ellos vayan, no solamente con la niñez que le estamos dando la indicación, sino que también vamos dejando de ese círculo que es el más peligroso. Si los dejamos en el mismo círculo de ellos, no pueden abandonar la droga porque no tienen voluntad. Es decir, nos aislamos para añadir la restricción necesaria, hacemos ver los estragos que es la droga sobre el organismo y la parte espiritual. Entonces ellos comprenden y ya tenemos una ansiedad de drogas que se han regenerado. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones tomadas en este Congreso? Prácticamente se habla de la paz y la droga y una unificación internacional para hacerle frente a todos estos viajeros que están acabando con la humanidad, para así ayudar a nuestros gobiernos, para ayudar a descargar la cruz. O sea, que cada gobierno el peso peor que tiene es el problema de la droga y la paz. Nosotros estamos colaborando en esa forma con nuestros gobiernos y a la vez estamos entregándoles la parte espiritual a las personas para que vayan, no siendo víctimas de las circunstancias, sino que aprendan verdaderamente a superarse físicamente y espiritualmente. Gracias. 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 Aplausos. 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 los tres factores aniquímen o exintegren, el Ego, el Nace, el Amor, la Compresión, es decir, usted está encarnando los tres de los dos que nos sirven a nosotros para tres cosas perjudicas ante el resto de la humanidad. Entonces, este trabajo es el que nos va a liberar, no es la pared. Yo le pregunté a José Manuel, una vez que me parecía, me estaba en médico, y estaba, porque estaba, porque estaba, porque estaba, porque estaba en la economía, o me quedé en una casa, y le dije, ¿verdad? ¿Qué es el caso? Pero vi una fotografía de una, de una muchacha, que le mandaba a un tipo, preguntando que si hiciera la mamía, para que se hace. Entonces, esto es lo que no me gusta, lo abrigo. Se llama el social, se da la familia, y se me retentó el torno. ¿Qué es el malo maestro de los escritores? Me dice, zapateo y me digo, ¡existen! Y yo no estoy discutiendo que no existen. ¿Qué me ha dado yo con encontrarme en mi alma, si es una región, y yo soy de su región, ¿habrá paz en dos regiones? ¿Complesión o amor? No la hay. Entonces, el amor, la paz, la compresión, es el trabajo de nosotros. Ya, de hecho, entonces, así, viene a competir, y a competir en paz, y no, perfecto, es el trabajo. Entonces, debe, ya sea la dama, o el balón, no serán eficientes. Siento que hay algo de afinidad, no podemos decir amor, porque el amor, verdaderamente, se confunde con la acción. Siento que hay algo de afinidad, y que se dispone a aclarar con tres pasos. Bueno, yo quería, yo quería preguntar una pregunta, que comúnmente, yo percebo, y que es lo que muchas personas también perciben, que cuando la persona pasa por la fase B, y entra en la fase B avanzada, ella va a hacer las prácticas, ella descubre que hay algo negado, ella sabe que existe, pero no elimina, y crea un clima de convivencia con el Ego. ¿Qué se podría hablar para estas personas, que no hacen trabajo directo, y no hacen trabajo directo, y en realidad, de un minuto a ver? ¿Qué acontece con las personas, que en la fase B, fase B avanzada, que descubren los efectos, pero no hacen nada para desintegrarlos, sino que conviven con el efecto, y saben que están escogiendo el efecto, y continúan con la anuncia? Esas personas no están buscando una liberación, están ocupando un puesto nada más, porque lo vean, porque lo managen, pero en realidad, no aman la liberación, el que ama la liberación, es que uno es el efecto, y uno es el efecto oponiendo a desintegrarlos, esas personas no son hipoterezas, no son los altismos, entonces no podemos irnos a despachar, porque el mismo Ego lo va a sacar de la institución. ¿Qué es lo que hace con la entropía de los núcleos? ¿Qué hacer con la entropía de los núcleos? Bueno, hay muchas veces, si es el culpo al instructor, nosotros como instructores, o misioneros, tenemos el deber de mantener en acto, las estaciones personales, si eso es el cuidado de tenerlo, como están tocando las estadas, para que van a hacer asesores, y no van a defender, entonces muchas veces tiene la culpa, el instructor, y la persona o el estudiante, por no practicar, entonces van a necesitar, muchas veces el instructor lucha, pero la persona no lucha por practicar, entonces la de octavos paga, y entra una noche cósmica. ¿Qué es lo que hace con la entropía de los núcleos? Si por acaso, Joaquín Martín Guita Albuena desencarnase hoy, ¿qué deberíamos hacer objetivamente? ¿Deberíamos crecer otro orientador al líder de un núcleo de nosotros? ¿Qué acontecería si Joaquín Martín Guita Albuena muriera ahora, que ellos le dieran a otra persona, o cómo sería esto? Bueno, sencillamente, ningún proyecto, o cargo queda vacío, todos lo tienen previsto en la Secretaría, y en el desencarnado de Isabel, querido, no porque Dios es igual a él, y es para igual, sino que el que estaba más en carrera era el maestro Trabajo Romperio, que era en el caso de él, pero ahora tendrá que quedar en el Estado de Isabel, nunca va a quedar en el vacío. Maestro, y en ese caso, la pregunta es, los núcleos, ¿cómo actuarían a nivel nacional en el caso de Iracantán? El caso, bueno, el caso que Perriu viese de Betona, debe ser, antes que hay unos reglamentos y unos estatutos, mientras que aparecen verdaderamente, se los va a guiar, pero no quedan vacíos, ya no tienen el camino, y dirigidos, puesto que hay un estatuto y un reglamento, que cumple todos los reglamentos, va por el camino, sin duda alguna. Una última pregunta. La conferencia de la bioterapia, en el caso de la discusión, fue sacada del temario. Esta orientación podría ser dada a las personas de fase bien avanzada, como una conferencia extra, ¿cómo deberíamos decir a entregar ese estrenamiento a la bioterapia? La conferencia de la bioterapia, relacionada con la de la bioterapia del maestro Samael sobre medicina oculta, fue sacada del temario nuevo, y aquí en Brasil ha discutido mucho la conferencia sobre medicina. Entonces, si se puede enseñar alguna cosa respecto a esto, aparte, o no se puede enseñar que hay en los temarios. Es una máxima de haber tenido que, para el país, que hay que sufrir la medicina del temamiento, puesto que nosotros no estamos preparados para ejercer algo para poder recubrir la medicina. Nosotros convertimos todo en dinero, si no es que abusamos cobrando, entonces abusamos de las damas, en fin, por la medicina para hacer una cosa absurda, que en realidad estaría contra los principios en los que se creen, pues, podemos decir, yo me vi obligado a no responder a los médicos nocticos, porque estamos siendo como hormigas de todas partes, pero nada más que por explotar y vivir bien a las necesidades de pueblo. Ellos no respaldan y prácticamente los motivos los tengo porque son miles de personas que se han dedicado a explotar y a abusar de las damas por los grandes productorios nocticos que en realidad pero no son nada, pero que en Colombia ahora mismo el mismo gobierno, nosotros, a petición al gobierno, nos pusimos el esfuerzo para eliminar todos los exentos clandestinos donde realmente se explota la humanidad y se abusa de las mujeres y de las necesidades de los pacientes. Y ya el gobierno de Colombia está tomando un cargo sobre eso para cerrar todos los exentos que se han prestado para mal interpretaciones porque un abuso de un médico gnóstico ya sea que abuse cobrando demasiado o abuse de una dama va en contra del movimiento de los pacientes. Por eso, yo no pide apoyar al mar porque son millones de creas y esos medicillos sobre los les lucieron en el movimiento gnóstico por el suelo de Colombia y yo creo que en dos partes. Por eso, por eso, se ve mejor todo el mundo son instrumentos que en el último caso hay un imperio cualquiera de nosotros puede ser el vehículo que nos ha hecho para ayudar a tal cual persona o a la que sea que sea momentáneamente. Tiene necesidad de montar un consultorio para que toda la humanidad se accede en un momento o algo yo creo y uno se crea como instrumento nada más. a mí me ha sido casos muchos de vida o muerte de tener que actuarlo momentáneamente y sin conocer absolutamente nada de medicina y que gracias al cielo ha sido efectivo hasta con un paso de agua puede curar una persona a otra si sirve un exigente de la medicina lo importante es prepararnos para servir no necesariamente la producción sino prepararnos para servir de la medicina de la medicina de la medicina Buenas tardes a todos los presentes, se ha ido a preguntar a los generales del mes de la Rolú ¿Cuáles son los resultados obtidos con este segundo congreso que nosotros se comunicamos? Ahora son los resultados obtenidos, suponiendo que el Congreso de la Rolú Yo quiero prepararnos a conocer por ejemplo a este gran gigante que es el Brasil Yo digo el gran gigante, el primero que es un gigante Para las torceras de las autoridades, leyes del país Para que vean que nosotros estamos luchando uno a uno Por beneficiar a los mismos gobiernos y a las comunidades donde estamos trabajando Porque no estamos en costo de la ley, sino que debemos cumplir la ley Y enseñamos que la comunidad, todos aprendamos a cumplir las leyes de sus países Que eso es como un primer orden Porque quien cumple las leyes de sus países, te da impacto existiendo la ley de privilidad Porque digamos que las leyes tridimensionales de cada país no son perfectas Porque llegan a ser perfecto Pero si hay una similar acercamiento a las leyes divinas Entonces es una orientación que le está violando las leyes de sus países Que está violando las leyes divinas de hecho Entonces estamos corregiendo nuestros efectos para poder empezar a cumplir las leyes divinas Para esta pregunta ¿Serra Negra, a su opinión, favoreceu un suceso de evento? ¿Por qué? ¿Serra Negra ayudó a la ciudad? ¿Ajudó para la ley? Yo le voy muy agradecido De la atención que se ha recibido El momento no sirvo por parte de las autoridades de Ciena Negra Y de su gente Que han sido muy amables Oficialarias Que no tengo ninguna creación Totalmente voy agradecido Y creo que cada uno de los asistentes A este concurso nos hemos compartido Por el trato que hemos recibido Y todas las diferentes formas que hemos recibido De la pueblo de aquí de Ciena Negra ¿Ya se sabe cuál próximo país a sediar o Congreso de Nóxico Mundial? El próximo país ¿Cómo se va a hacer para el segundo Congreso? ¿Qué es el Congreso de Nóxico Mundial? El tercer Congreso de Nóxico Mundial Se va a entrar previamente entre los años En Grecia Se ve ya que por el Congreso En la mayoría de la Asamblea El Ejército Crece para el próximo Congreso Donde nos queremos reunir ya Mucho más calidad Porque habrán Mucho más países que han ingresado En los interácticos Y ya será Mucho más grandes Más gigantes El Congreso Y será De mayor fuerza Puesto que Europa Va a penetrarse a la crisis de Europa Con una fuerza arroviadora ¿Es verdad que Sierra Negra Le habrá viviente un núcleo de movimiento gnóstico? Si es verdad que Sierra Negra ya tiene un centro gnóstico Bueno yo creo que Bueno yo creo que con este Congreso Este evento Se ha lanzado en Sierra Negra No le tenemos un grupo Pueden subir muchos otros grupos Conuncios Aquí en Sierra Negra De modo que nosotros El impacto Creo Y confío Que el movimiento aquí en Sierra Negra Va a ser Bastante crecido Para encerrar este entrevista Yo gustaría que o Mésica Común Dedicasse su mensaje final Al público de Sierra Negra Un mensaje para Sierra Negra Para el pueblo Bueno yo me digo aquí A Sierra Negra Y a toda la población Que Hemos recibido Todos los extranjeros Que cocinamos Hemos encontrado Un pueblo acogedor Llenos de bondad De colaboración En fin Encierra Todas las instituciones Que van a poner En fuerza Adelantada Y que Puede verdaderamente Mañana o pasado Ser Mucha de la gente De aquí Miembros del movimiento Nóstico Ejemplo De los demás Muchísimas Un desdobramento Del cuerpo Mental Se diría Y Otra pregunta ¿Cómo saber Si estamos ¿Cómo Cáles sabe Para saber Está En Inicina? Yo ¿Qué es? Son los Tres ¿Qué es? ¿Qué es? Si existe El rodamiento Del cuerpo Mental ¿Cómo sabe Si está Niente? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No se ve No se ve O sea No se va a abrir Que se van a A ver Gordos No Uno se ve Normalmente Como es Pero si se siente Suspendiente O entrar Ya dentro La cuarta Condenada Que el cuerpo Se va entrando Empieza por los pies Se va entrando Se va entrando Se va entrando Que ya Va a explotar Pero uno se mira Está exactamente igual Es por las leyes Es una Es una La El cuerpo Tridimensional A la parte Tridimensional Y claro Que sube Algunos Cambios Pero no hay Porque sube Los cambios Y lo que se siente Uno es diferente Pero no hay Tal Y tal Uno lo dice Eso se siente En el momento Que se suspende Uno Del suelo De la tierra Para Reducar Un cuerpo Mental Necesita Estar Consciente Del Tano Astral Para que Puedamos Desdoblar De una Divide Una a otra Necesita Estar Un cuchillo En el Tano Astral Para poder Parar Estar En el Tano Mental O sea Dividir Los dos Cuerpos Y eso Es muy Bácil A mí Esos Cámaras Me dio Esa Clave A las Diez De la noche Siempre Acostarle Y Esa Mínio El riesgo Lo que Contó La Toda Mirada Para Estar En el Tano En el Tano Constral Consciente Quiere Pasar El Tano Mental Atrás Con el Tano Mental Pues Hace Como que Lleva A uno A una Carga Encino Algo Que se va A quitarse Encima Y ordena Coen Y Hace Tampo Hace hace cualquier persona que se proponga a hacer duda. ¿Cómo podría ayudarnos a la comprensión? ¿Cómo comprendiendo el modo de la comprensión? ¿Qué es la comprensión de la comprensión? Prácticamente, cuando uno descubre el efecto de la comprensión, sabe que es el efecto. Está comprendido que antes de investigar, la otra parte es investigar el pasado, cuántos problemas necesitan ese efecto a uno, y encontrar cuántos problemas necesitan ese efecto para poder realmente iniciar el trabajo. Eso es comprender, analizarlo. Uno comprende que lo tiene, pero descubrió y comprendió que lo tiene. Entonces, mirar el pasado y el presente de ese elemento que uno quiere estudiar. Me he hecho un platico, muy lleno de alegría del pueblo de Jereño, ver la forma que ustedes han escogido, la diseñan en una forma seria, sincera, y que están dispuestos a seguir esa gran batalla en bien de la humanidad y en bien de cada uno de ustedes. Cuando uno está trabajando en bien de uno, la superación también está pasando por la humildad, porque la condición aumenta, y vemos que aquí hay el interés de seguir adelante con los tres actores. que se mueven con Brasil, totalmente, lleno de alegría, de ver el Congreso, la organización, y todo el pueblo en general, lo acogedor de expedientes. He dicho a mis compañeros, que si a mí un día me llevara a la economía, que no buscaré eso en Brasil, para venir a vivir, porque realmente, será que el orden de las cosas traserae a la economía, porque está triparte de ellos. Ese es el Caso de la Tierra, lo que nos ha dado como un libro, que nos ha dado como un libro, que nos ha dado como un libro, y nos ha dado como un libro. Gracias.